Esta es la cara lateral de un equino y vamos a ver la inhalación. Si abrimos el músculo bíceps por medial, vamos a encontrar el nervio isquiático, que es el más grueso de todo el cuerpo, que es este de acá. El nervio isquiático va a dos ramas, que es el perineo común y el tibial. El tibial es el caudal de la tibia, bien pegado, que lo podemos encontrar entre el calcaño común y el otro, no sé qué es, no sé qué es. Y después tenemos el perineo común, que va a ir por la parte del dorsal, el tibial de la tibia, y que se va a dividir en profundo y superficial. Va a pasar por profundo y superficial, esta es la parte superficial y esta es la parte superior. ¡Tac! ¡Listo!